¿Es posible esto? ¿Se puede hacer? No te vayas que te lo explicamos. Durante muchísimo tiempo, la figura de la pareja de hecho, prácticamente desde el año 2007, cuando se aprobó el nuevo reglamento de régimen comunitario, el último reglamento de régimen comunitario, que ya necesita una reforma, ya necesitamos uno nuevo porque ha pasado mucho tiempo y está un poco desfasado, pues desde esa fecha la figura de la pareja de hecho se ha hecho muy muy interesante para aquellas parejas formadas entre ciudadano extranjero y ciudadano comunitario, o ciudadano español, puedan, vamos a decir, consolidar su pareja con un documento oficial, con un negocio jurídico, convertirse oficialmente, vamos a decir, en familiares de un ciudadano de la Unión Europea, un ciudadano español, y de esa forma también acceder a los beneficios que otorga el régimen comunitario, el reglamento comunitario del régimen comunitario para obtener una tarjeta familiar comunitario. Antiguamente, esto solamente se podía hacer con el matrimonio, pero desde el año 2007 también se incluye la pareja de hecho, el registro de parejas de hecho, donde no se permite la duplicidad de inscripción válida en cualquier país de la Unión Europea, para hacer también esta solicitud de tarjeta familiar comunitario. Y la sencillez de hacer una inscripción como pareja de hecho en relación con hacer un matrimonio ha ocasionado que muchas parejas hayan optado por esta inscripción como pareja de hecho para, vamos a decir, reconocer oficialmente su relación a través de un documento oficial a través de la pareja de hecho en vez de hacerlo con el matrimonio, que es un proceso algo más complejo y complicado que se realiza en los registros civiles. Y muchos de vosotros nos preguntan, bueno, ¿se puede hacer uno pareja de hecho estando en situación irregular? Porque hablamos de muchos casos de los que a lo mejor un ciudadano extranjero lleva aquí un montón de tiempo, ha podido tener tarjeta y ha quedado en una situación de irregularidad o a lo mejor nunca ha tenido tarjeta, o incluso a lo mejor llega a España y en el periodo de estancia legal se quiere hacer pareja de hecho con un ciudadano español o ciudadano comunitario. ¿Puede hacer esto? La respuesta es sí, ¿vale? Como norma general sí se puede hacer esto, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que estés en situación irregular no es impedimento para poder constituir este tipo de negocio jurídico e inscribirte como pareja de hecho en cualquiera de los registros de pareja de hecho que tenemos en nuestro estado, en el estado español, ¿de acuerdo? Registros ya sea autonómicos o registros de corporaciones locales. Sí que es cierto que en aquellos años primeros, a partir del año 2007, en algunos registros de pareja de hecho tuvimos dificultades, por ejemplo aquí en Andalucía, porque se hacía una interpretación restrictiva de la norma en cuanto que entre los documentos exigibles se pedía como la tarjeta de residencia como documento de identificación. Y tuvimos que pelear bastante con muchas comunidades autónomas, muchos registros de este tipo, porque para intentar acreditar que el documento de identificación también valía el pasaporte y que había casos en los que el extranjero no tenía tarjeta de residencia y eso no quería decir que no se pudiera identificar correctamente. Básicamente lo que se hizo fue confundir ese requisito de identificación con un documento válido que podía ser pasaporte y tarjeta de residencia o pasaporte o tarjeta de residencia, confundirlo con un requisito de que fuera residente legal, ¿de acuerdo? Esto quedó razonablemente superado en años anteriores y por lo tanto hoy en día un extranjero que está en situación irregular con su pasaporte puede identificarse y acceder a este proceso, ¿vale? E inscribirse, como decimos, como pareja de hecho de un ciudadano español o ciudadano comunitario. Cosa diferente es que en algunos casos exijan algunas comunidades autónomas algunos requisitos adicionales como de convivencia previa o de residencia en ese municipio durante un cierto tiempo, por ejemplo Madrid que exige una convivencia de al menos un año, Barcelona que exige convivencia de dos años, Andalucía que no exige convivencia, pero eso es diferente. La historia es que cumpliendo los requisitos, si el extranjero está en situación irregular, sí puede, sí puede, aunque esté en situación irregular, sí se puede inscribir como pareja de hecho. Espero haber despejado esta duda, ¿vale? Esta duda, ya sabéis que aquí en periomidentes.info, si eres español o eres extranjero, tienes tu pareja y quieres inscribirte, optar por esta inscripción en un registro de parejas de hecho, bueno, pues te podemos asesorar y te podemos indicar cómo hacerlo y ayudarte en todo el proceso tanto de la inscripción como de la obtención de luego la tarjeta familiar comunitario, la TFC, si lo que deseas es quedarte aquí en España con tu pareja, vivir con él y bueno, establecer aquí tu residencia habitual. Nada, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y aquí estamos para lo que necesitáis.